Hola amigos del youtube como andamos espero que como siempre muy bien hoy andamos acá en mi casa puliendo este mamalón para irnos a chambear en este perroncito que es un zafío esporje 3 de los mamalones de región nezahualcoyoli debo decir que le hice un poco de talacha a mi gusto jeje y los créditos estarán en la descripción espero que les guste y lo apoyen banda ahorita se los mostraré y salgamos a dar el rol y pongamos unas rolas xd y espero se queden a todo el vídeo y dejen sus valiosos lines y como siempre que dios y tome los bendiga estén donde estén banda y saludos para todos y pues a darle al mamalón disfruten el vídeo jeje es el loco soñador que de ti se enamoró que de ti se enamoró el secreto el que canta esta canción suspirando por tus besos suspira suspira por tus besos como siempre que de ti se enamoró el secreto así se hace tú no te das cuenta que me estoy muriendo que me estoy muriendo por tu amor y mi alma grita dentro de mi pecho dentro de mi pecho que te quiero y y Sobre morir igual sencillo, en frente ganó y pásame. Yo soy la llave a tu salida, por si andas perdida, me matas desde arriba, cuando sigues sentí atrevida. Quieres hacerlo junto a tu cuerpo y llenando pilas más. Yo te reconozco bien, también se volviendo ventas. Mi mami, mami, si me calienta no te eches pa' atrás. Y deja que te demore, tú vas a hacer que me enamore. Si te lo pongo, me la llevo al hombro, la pongo reto y por dentro se lo encontro. No estoy pa' juego, ya de ver, ya no. No comas mierda, pasas en la talla. La de la misma batalla, siempre que me tiras, jamás y nunca fallas. No te sientes, no quiero preguntarte nada más por hoy. Y solo espero que me digas la verdad de la situación. No te pones brillante cuando suena mi canción privada. Vamos a darle duro, duro pa' que se encienda. Si lo pongo bien claro, pa' que claro lo entienda. Voy a darte duro pa' que no quede fiesta. de la noche es fría se que en mi nombre vienes. Estás buscando la pullada. No te apenges, voy a encontrarla. Necesamente se que yo pasarme y le quede fiesta. Este no estreno mi recognize, baby. Y solo Portland, ha enseñado mi Blackberry awkward. No me pierdes, sigo la verdad. Y no te dará duro pa' que no quede fiesta. De la noche es fría se que en mi nombre vienes. Estás buscando la pullada. De la comunidad está inseguida. Ya vas a demande, ey, ey, ley, ley. Soloultan digo la verdad de la comida nude. Así que vamos, nos llevo que la brisa nos diga porque yo te encontré cuando estabas perdida, amiga. Yo voy a darte lo que pida, pa' tratarte de ser asociada en tu vida. Hoy ya tengo verte, quiero iluminarte, no voy a darte, no voy a zaparte, olvidarás estos tiempos. Deja solo besarme, me lo va a hacer ahí en tu vida. La tuve, por lo expresa, mi anestesia son sus labios, se pone bien loca cuando me escucha en la radio. Es tu cuerpo mía y mamita me la cae, mi mente traigo como a por cédula de sal, mamá. Por lo rapido te quiso de la alma, antes que me remiente, vamos a ver si me salga. Hoy ya tengo verte, quiero iluminarte, en la noche es brillante, que a mí no me viena, mamá. No le puedo, que casi llega, vas a convencerme, hoy ya hay que verme. Hoy ya tengo falso, mi amor, la la la, no me viena, mamá. No le puedo, que casi llega, mamá. Cuando amanece, voy iluminarte, que a mí no me viena, mamá. No me viena, mamá. E vehicle��arte, adoro, no voy a zaparte, mamá. Sir, mi amor, la 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 que la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!